Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, hoy 7 de junio, San José del Guaviare cumple 48 años de haber recibido el estatus como municipio. Desde el año 1976, el alcalde Willy Rodríguez y su administración estarán realizando un evento desde la Catedral de San José del Guaviare, justamente para conmemorar estos 48 años. Dos, cuidado con los movimientos de su cuenta bancaria. Conocimos el relato de un joven que fue víctima de unos robos que se habrían hecho desde su cuenta débito. Asegura él que se hicieron unas compras en plataformas digitales como Google y también YouTube, donde realizaron unas compras con el dinero que él tenía en su cuenta débito sin su autorización. Al consultar con su entidad bancaria, le informaron que efectivamente se habían hecho esas compras con su código de usuario. Sin embargo, él asegura e insiste que nunca las realizó. Tres, en Puerto Concordia avanzan en la realización del censo de familias que se han visto afectadas por la ola invernal. Hablamos con el alcalde Mirto Helio Urrea y asegura que hasta el momento la pérdida han sido los cultivos de pancoger, como cultivos de yuca y de plátano. Hasta el momento ninguna familia ha tenido que ser evacuada. Cuatro, y hablamos con los expertos en recomendaciones para reducir y evitar los ataques de felinos en el corredor del jaguar. Este proyecto que tendrá una segunda parte y que viene siendo liderado por el PNUD en coordinación con la CDA aquí en el departamento del Guaviare. El llamado es para que todos los habitantes que están en este corredor del jaguar hagan parte de este proyecto, pero también implementen en sus fincas estas medidas como las cercas eléctricas para evitar que sus animales corran riesgos. Cinco y Guaviare hace parte de la delegación de Colombia que está invitada en la Feria Internacional del Libro, que se desarrolla en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Allí está el licenciado Jorge Humberto Correa, que es el encargado de la educación contratada aquí en el departamento y asegura que este evento enriquece la experiencia que quiere compartir aquí en el departamento. Estas y más noticias, consúltenlos en la página web www.marandua.com.co. Aquí informamos con responsabilidad.